Maestro GD y Missy Pong Maestro GD y Missy Pong Cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Me desenfoco Oye Y cuando tú Y cuando tú Y cuando tú Me tienes loco Me desespero Por tu amor Me traes loco Muy loco Oye Me desespero Y tú Y yo Oye Siempre solo Sé lo porque Muy solo Sé lo porque Y cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Quiero estar contigo Me pongo a Pensar bebé De extrañarte mujer Yeah Yeah Oh Te quiero más Y mucho más Extraño tu querer Oh Yeah Que me Que me desenfoco Sé que te gusta más Más que por la noche Te venga a acariciar Oh So ¿Sabes quién es? A esto chiquitín You ready now? Mr. Pons Vivo Que le quede claro Nosotros no le pedimos prestado a nadie Esto es talento guanaco 503 1% Cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Me desenfoco Oye Cuando yo Y cuando yo Y cuando yo Me desenfoco Me desenfoco Más Yeah Oye Más es tu chiquitín Ni se pon You ready now Mr. Pons Yeah Más es tu chiquitín Yeah Más es tu chiquitín Más es tu chiquitín You ready now Come on Yeah Humildes y reales